Con Alma Tucumana estuvimos presentes en la presentación del libro del gran escritor del señor Guillermo Martínez que ganó el premio Nadal 2019 a la mejor novela. Estamos hablando del libro Los Crímenes de Alicia. Mirá la nota y fíjate de qué se trata este bestseller. Nos encontramos con Guillermo Martínez, previo a esta presentación acá en Tucumán del libro Los Crímenes de Alicia. ¿Cómo estás, Guillermo? Encantado, muy bien. Bienvenido a Tucumán y bienvenido a Alma Tucumán. Muchas gracias. Me gustaría que me cuentes acerca de este nuevo libro que estás presentando acá en Tucumán que ha recibido un premio, un gran premio, el premio Nadal 2019. Sí, bueno, es una novela policial que se puede leer de manera independiente pero que tiene los mismos protagonistas que mi novela previa Crímenes Imperceptibles, el profesor de lógica Arthur Seldom y su joven discípulo. Hay una hermandad de biógrafos que estudian la vida de Lewis Carroll, están a punto de publicar los diarios privados de Lewis Carroll y una becaria descubre la clave de una página arrancada que corresponde a un momento crucial en la vida de Carroll cuando se pelea con los padres de Alice Liddle, que es la niña que inspira a Alicia en el País de las Maravillas. A partir de esa pelea le impiden a Carroll seguir viendo a Alicia y a las hermanas. Y lo que anotó Carroll en su diario sobre esa pelea es justamente la página que arrancaron las sobrinas nietas y esta becaria descubre cuál es la clave que llevó a estas sobrinas nietas a hacer desaparecer la página. Entonces, bueno, se desencadena una serie de crímenes que parecen querer evitar a toda costa que esa información sobre Carroll salga a la luz. Entonces es una novela policial que tiene por un lado la intriga de los crímenes y los crímenes tienen que ver con escenas del libro de Alicia. Y por otro lado, algo así como un toque gótico que tiene que ver con la figura de Luis Carroll, la biografía de él que se cuenta y más bien se pone en jaque desde varios ángulos a lo largo de la novela. O sea, quién era Carroll, cómo era su relación con las niñas, etcétera. La novela está ambientada en 1994. Me gustaría que nos cuentes por qué. La novela está ambientada en el año 1994 porque es el año real en que se descubrió en la Casa Museo de Guilford este pedazo de papel con la información sobre esas páginas arrancadas. Entonces, mi novela anterior terminó en el 93. Como este hecho ocurrió en el año 94, me pareció bueno extender por un año más la beca de mi narrador y hacerlo reaparecer junto con el profesor Seldon para esta especie de segundo caso. ¿En quién te inspirás para escribir? ¿Tenés algún referente dentro de los escritores de policiales? Siempre leo y releo a 13 autores que para mí son muy importantes, que son Henry James. De hecho, hay algo así como un pequeño homenaje a una novela de él que se llama Los papeles de Aspan, que tiene bastante que ver con la novela que escribo. Borges, y también hay un pequeño homenaje a Borges, tanto en un cuento que se llama Pierre Menard, el autor del Quijote, como otro más oculto a otro cuento de él muy famoso que es Emma Zunz. Y el tercer escritor es Wittell Gonbrowicz, a quien también menciono al pasar en la novela. Esos son como tres escritores a los que siempre vuelvo. Siempre hay como un tema de tabú con respecto a algunos escritores y en una de las entrevistas que escuchaba de vos, hablabas que a vos te gustaban los libros de Agatha Christie. Claro, Agatha Christie es una escritora que muchos desprecian, pero de los que muchos también se han copiado, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo en chiste que a Truman Capote y a mí nos gusta Agatha Christie, porque Truman Capote era un gran admirador de Agatha Christie también. Bueno, y puedo fundamentar además porque me gusta. Creo que fue la primera que estableció algo así como la gramática de la novela policial. Logró escribir prácticamente todos los casos, ¿no? La novela en la que todos son asesinos, la novela en que todos son víctimas, la novela en que el narrador es asesino, la novela en que el policía es asesino. En fin, la novela de la serie falsa encontró todas las variantes que a uno se le podrían ocurrir antes que nadie, ¿no? Del relato policial. ¿Y cómo creas, cómo definís a los personajes de tus obras? En el caso de la novela policial, esto varía mucho de acuerdo al género en el que uno trabaja, ¿no? En el caso de la novela policial, yo siempre digo que los personajes no tienen que estar del todo definidos psicológicamente, porque hay una parte que la tiene que poner el lector. Es decir, los personajes tienen que ser un poquito más elusivos en cuanto a su personalidad, porque el lector tiene que dotarlos de cierta peligrosidad o de relieve, de un trasfondo. Entonces, tienen que estar delineados, por supuesto, pero no con la hondura psicológica, con la proximidad que se requieren tal vez en otra clase de novelas. ¿Cómo conjugas la lógica, la matemática en tus libros de policiales? Aparece como uno de los temas de discusión, aparecen como dando sobre todo, que es lo que a mí me interesa, una mirada alternativa al sentido común. Es decir, desde la matemática, desde la lógica, desde las paradojas, se puede mostrar de una manera para mí iluminadora otras posibilidades al sentido común. Es decir, la serie 2, 4, 8 y 16 se puede seguir con el número 32, pero también, y de una manera muy razonable, con el número 31. Bueno, eso es lo que trato de hacer jugar en mis novelas. Buenísimo. Todos invitados a leer Los Crimenes de Alicia y nuevamente felicitaciones por este premio. Gracias. Muchísimas gracias.